Dime, dime si me quieres como yo te quiero Dime, dime si me quieres como yo te quiero Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Tus ojitos lindos como el agua clara Tu boquita roja como una manzana Si yo no te quisiera tanto nada importaría Si yo no te quisiera tanto nada importaría A gozar, gozar Oye nena y mueve tu cadera para allá y para acá Y mueve tu cadera para allá y para acá Dime, dime si me quieres como yo te quiero Dime, dime si me quieres como yo te quiero Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Tus ojitos lindos como el agua clara Tu boquita roja como una manzana Si yo no te quisiera tanto nada importaría Si yo no te quisiera tanto nada importaría ¡Ulala! ¿Quién pasó de Macho Veracruz? ¡Yambil Records! ¡Gúzalo! ¿Quién no está, bebé? ¡Aquí está! Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Si me dices que no me quieres yo sin ti me muero Si yo no te quisiera tanto nada importaría Si yo no te quisiera tanto nada importaría Chiquilla y si me dices que no, yo sin ti me muero